El cambio climático ya es una realidad. Un ejemplo, Teruel registró el 1 de noviembre su temperatura récord del mes con 25,3 grados. Una marca que volvió a superar al día siguiente con 26,3. Quizás sea por eso que al 90% de los españoles le inquieta especialmente esta situación. De hecho, somos los ciudadanos de la Unión Europea que más preocupación muestran por el cambio climático. Y no es para menos, porque aquí los veranos cada vez son más largos y más cálidos. En concreto, la estación se alarga de media unos nueve días por década. El periodo estival actual abarca prácticamente cinco semanas más que a comienzos de los años 80. Lo saben bien los responsables de las estaciones meteorológicas de la EMET en Aragón. Estamos en el Observatorio Meteorológico de Daroca, que es un observatorio centenario y hacemos una especie de observación manual que se hace todos los días en este observatorio. Por resumirlo de una manera así sencilla, que esperemos que todo el mundo comprenda, el tiempo sería la ropa que llevas y el clima sería la ropa que tienes en el armario. El clima aragonés, sus peculiaridades son esencialmente tres factores, que es su extremosidad, tiene valores muy extremos, su variabilidad a lo largo del territorio y su irregularidad interanual. La mínima que hemos alcanzado, que además es mínima oficial a nivel español, en lugar habitado, que fue en 1963 en Calamucha, Fuentes Claras, fue de menos 30 grados. Y podemos alcanzar máximas de cerca de 46 grados, que son nuestros récords en la zona de Escatrón, el Valle del Ebro. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una diferencia de 76 grados entre la mínima más baja alcanzada y la máxima más alta alcanzada. Os he comentado que con las temperaturas, con la precipitación, podemos tener 1.800 litros de promedio en Canfran y llegar a solamente 300 al Valle del Ebro, cinco veces menos. Como tenemos tantos datos y hacemos temperaturas medias anuales, mensuales y demás, pues es cierto que la temperatura media anual de los últimos años estaba siendo un poquito por encima de lo que se considera normal. Gracias a tomar esas datos de manera interrumpida, tenemos resultados. ¿Qué tipo de resultados? Pues, por ejemplo, saber si está evolucionando el clima hacia algo. Simplemente me he traído esta figura, en la cual se ve un poco la tendencia de la temperatura máxima en Tamarite de Litera. Y esto es un indicador de evolución. La temperatura va aumentando. Sí, cómo va subiendo. Efectivamente. Es imposible saber cómo evoluciona el clima. Pero es tan importante a lo largo del tiempo haber tomado estos datos. Gracias a la recopilación de datos continua y constante en el tiempo, somos capaces de cuantificar cómo evoluciona el clima. ¿Y qué hacían cuando no se podía recurrir a la EMED todos esos agricultores y ganaderos que necesitaban predecir la meteorología? Pues bien, muchos de ellos recurrían a las cabañuelas, al santoral, al comportamiento de los animales e incluso al calendario de la cebolla. Las calandrias es un método de medición del clima tradicional y en ellos lo que se hacía era buscar un par de meses, normalmente muy frío, suele ser diciembre y enero. Entonces se elegían los días. Las calandrias solían comenzar el día 13, que es el día de Santa Lucía. O sea, que este era un método que se empleaba tradicionalmente en Aragón. Había un segundo vinculado a este, que era el método de las témporas. Las témporas tienen que ver con el tiempo litúrgico. ¿Tú que eres matemática, qué opinas de la fiabilidad de todos estos métodos? Bueno, yo no sé cómo de fiables eran estos métodos, pero lo que está claro es que para que un modelo matemático, un modelo predictivo sea bueno, son importantes varios factores. Uno, la cantidad de datos que se utilicen y otro también la relación que puedan tener esos datos con lo que se quiere predecir. Entonces, en el caso de las calandrias, en concreto, utilizar lo que ha ocurrido un día concreto de enero para predecir lo que va a ocurrir el próximo agosto, yo no sé cuánta relación puede tener eso a efectos matemáticos. Yo creo que, en principio, tiene más sentido que funcionen mejor los métodos actuales, claro. Fue don Mariano Castillo y Oxiero el creador del zaragozano. Este calendario se llegó a vender más de un millón de ejemplares, ahora creo que son unos 300 o 400.000. Podemos saber, ya que estamos en el mes de febrero, pues ahí podemos decir que para los próximos días, no dice, tiempo anubarrado tranquilo y valen algunos días lluvias mansas y abundantes, beneficiadas para los campos. Bueno, en fin, va explicando cualquier momento que cojamos del año, pues aquí nos explicará el tiempo que hacen los próximos días. Os voy a presentar a un gran amigo mío que es de Benavarre, se llama Vicente Prior y él nos va a explicar cómo se realiza el calendario de la cebolla. ¡Hombre, Vicente! ¿Nos has preparado la cebolla? Ya está todo preparado. ¿Tú preparado? Sí. Ah, pues oye, ¿quién mejor que tú para poder explicarlo? Creo que más sabes de estas cosas. Este calendario de la cebolla es una tradición que yo en casa la he visto toda la vida. Algunos te preguntan, porque me dicen, ¿cómo ha ido el calendario este año? Pues bueno, entonces hacemos un poco la previsión. No es que esto no es ninguna ciencia cierta, ni mucho menos. Sal, tal como lo tenemos, ya serían los 12 meses, con las 12 cáscaras, ya preparado para el momento en que suenan las campanadas, pues ya empezar a echar la sal. Entonces ya cada campanada, y yo aparte me voy comiendo el grano de uva, pues vas echando los que serían los pizcos de sal. La llevaríamos ya cuando han terminado las campanadas y hemos terminado, pues entonces cogerlas y llevarlas cara al norte en una ventana. Y se deja ahí toda la noche. Y a la mañana siguiente es ya cuando tú observas, cada mes, pues viendo la cantidad de sal que ha quedado, pues dices, pues será más normal, será poca lluvia, será más seco. Pues el 2021 yo considero que sí que nos va a ir lloviendo. Mi abuelo valoraba, era para la zona en la cual estábamos ubicados, ¿no? La zona de la Riva Orza, la zona en la cual pues se convivía. Esto, como bien diríamos, es un legado que nos han ido dejando todos nuestros antepasados, y el cual pues podemos ir transmitiéndolo a las generaciones jóvenes que vengan. ¡Gracias! 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 Gracias.